Agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Berín detuvieron en la madrugada de ayer a dos hombres, uno con domicilio en Portugal y el otro residente nourense aunque de nacionalidad iraní, al interceptarles 8,6 kilos de heroína en el coche en el que viajaban en dirección Benavente. La operación está aún bajo secreto de sumario, lo que provocó que no trascendiera la identidad de los dos detenidos, su procedencia y el destino de la droga. El arresto se produjo en el kilómetro 188, que se sitúa a la altura del municipio de Trasmiras, después de que los agentes establecieran un amplio control para localizar el citado vehículo, tras ser alertados del alijo desde la comandancia del Instituto Armado en Pontevedra. Durante el registro del vehículo descubrieron un polvo blanco repartido en fardos de 400 gramos, ocultos en un doble fondo del maletero del coche. El valor del alijo supera el medio millón de euros, cifra que podría duplicarse si es vendida en dosis o en gramos.